A pocos kilómetros del puerto de Nagasaki, en Japón, se encuentra la isla de Hachima, un pedazo de tierra rodeada de grandes murallas, lo que le da la forma de un buque acorazado surcando los mares. La zona, que antes era una próspera comunidad minera, está hoy en día completamente deshabitada. Las ruinas de los edificios donde trabajaban y vivían los mineros con sus familias, le da a la isla un aire sombrío y misterioso, recordando un pasado que fue mejor. En este vídeo vamos a conocer la increíble historia de Hachima, la isla fantasma de Japón, y cómo este lugar pasó de albergar a más de 6.000 personas para quedarse completamente deshabitada. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura para recibir notificaciones de todos los nuevos vídeos que se publiquen y así ayudarnos a seguir creciendo. Corría el año 1885 cuando la compañía japonesa Mitsubishi tuvo una idea. ¿Sería posible encontrar carbón en el lecho marino? No tardó en conocer la respuesta. Tras la perforación de dos túneles verticales de 190 metros habían conseguido hallar una impresionante beta en el subsuelo y la fortuna quiso que lo hiciera justo en una isla deshabitada. Solo cinco años después, en 1890, la empresa compraba la isla. Así comenzaba la leyenda de Hachima. Por aquella época el carbón era el combustible por excelencia, por lo que encontrar betas con las que continuar la producción era fundamental para el desarrollo de las compañías. Y Mitsubishi estuvo de suerte con este increíble hallazgo, por lo que pronto convirtió a la isla de Hachima en uno de sus grandes puntos de referencia, donde llegó a producir más de 400.000 toneladas de carbón al año. A pesar de tener solo 480 metros de largo por 150 de ancho, no tardó mucho en convertirse en uno de los lugares más importantes del país nipón. Su excepcional situación a sólo 20 kilómetros del puerto de Nagasaki facilitó su crecimiento gracias a la cercanía con tierra firme, algo que hizo mucho más fáciles las comunicaciones y su abastecimiento. El primer reto al que se tuvieron que enfrentar estaba directamente relacionado con el mar. Una zona caracterizada por el fuerte oleaje y los tifones debía de ser protegida, por lo que los ingenieros de Mitsubishi diseñaron un plan para amurallar la ciudad completa. Es así como también es conocida como la isla del acorazado por su semejanza con la nave de guerra. Hachima fue creciendo exponencialmente con el paso de los años, hasta llegar a albergar a más de 6.000 personas en su territorio. Como el espacio era limitado, la única opción era crecer hacia arriba, por lo que construyeron más de 50 edificios. Como curiosidad, fue el primer lugar de todo Japón en contar con un edificio construido íntegramente de hormigón, además de contar en 1917 con el bloque de apartamentos más alto de todo el país, con casi 50 metros. De hecho, al día de hoy está considerado como uno de los lugares del mundo con mayor densidad poblacional de toda la historia, donde llegaron a vivir 1.390 personas por kilómetro cuadrado de media. Pero tuvo una gran sombra negra en su historia. Más de 3.000 personas murieron en sus instalaciones, principalmente prisioneros coreanos durante la Segunda Guerra Mundial. Según varios organismos internacionales, se consideraba un campo de trabajo forzado con condiciones infrahumanas. Fue el 15 de enero de 1974 cuando el petróleo reemplazó al carbón como principal fuente energética, por lo que Mitsubishi decidió cerrar la mina submarina, ya que no era rentable mantener las operaciones y toda la logística que significaba una ciudadela. Solo tres meses más tarde, la isla quedaba completamente abandonada, sin un solo habitante. Sería recién en el año 2002 cuando Mitsubishi decidió donar la isla a Nagasaki, distrito que se encarga actualmente del mantenimiento de esta isla. En el año 2015 fue incluida por la UNESCO como lugar de interés histórico. Esto ha atraído a agencias turísticas que ofrecen visitas guiadas por algunos sectores establecidos. Al día de hoy, nadie vive en Hachima, la isla que hace no mucho fue uno de los puntales económicos de Japón, ahora es una isla fantasma que simplemente aguanta las embestidas del Pacífico. Sus edificios de hormigón siguen en pie pero completamente vacíos en medio del mar, como simples recuerdos del esplendor que un día tuvo. En el interior de los edificios todavía se pueden apreciar muchas cosas que quedaron intactas, como si sus habitantes hubieran tenido que abandonar el lugar con mucha prisa. ¿Irías a visitar la isla de Hachima? ¿Te gustó el vídeo? Déjanos tu comentario más abajo y ayúdanos a seguir creciendo.